Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estéis bien. Aquí estamos de nuevo en Diablo 2 Resuerte. Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que estéis bien y la verdad es que estéis bien. Porque no veo muy bien. Creo que sí, creo que sí está bien. Aquí estamos en Diablo 2. Estéis viendo que tengo un nuevo sistema, o sea, la pantalla está viendo nuevas cosas, un oble crey. Es lo que estáis viendo, o sea, la pantalla del juego en un lado, la webcam en otro. El chat de mi gente directo cuando hablan se va a poner encima de mi logo, o sea, el corazón y tal que veis ahí que es mi logo. Lo único que le falta es el nombre de Euko, pero es un principio de mi logo. Y por debajo de eso, de la pantalla del juego, tenemos el nombre del juego y los muñecos pasando por debajo. Así que todo separado, así me encanta. Y tú sabes otra cosa que me encanta, que por ejemplo, antes, en el anterior capítulo de Diablo 2, no vi vosotros perfectamente lo que salía a pestañas de este lado. Y ahora sí se ve. O sea, se ve todo el juego completo. Y eso es una cosa que me encanta. Me gusta un montón. Y espero que vosotros también guste el nuevo sistema que he hecho. Si es así, decímelo abajo en la descripción. En la descripción. Hay que dejar comentarios, perdón. Es que hace tiempo que no grabo un vídeo, perdón. Y nada. Y después de dicho eso, vamos a continuar. Vamos a seguir. A ver, tenemos que seguir buscando el bastón este. No me acuerdo qué parte me faltaba. Creo que esto, bajo el oasis lejano. Cubes de gusanos. Esto no tenemos ya, búsqueda de barra del... Vale, bajo el oasis lejano, búsqueda de empuñaduras del... En el templo... De Garbipéry. Esto es lo que nos faltaba, empuñaduras, me da a mí. Que es lo que nos faltaba. Porque nos faltaba una pieza, me acuerdo yo. Preguntarle al hombre por extraño escuridad. Y tenemos que preguntar esto. Estas dos misiones tenemos que hacer. Lo primero, primero, tenemos que preguntar a este hombre. Que no, si o si o soy sincero. No me acuerdo quién es este tío. Estevani... Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. Vamos a buscar... A este hombre, a Logan este. Que está todo oscuro, no sé por qué está todo oscuro. Y decime si el juego va... Va fluido, o sea... En la pantalla si va fluido y tal. Porque lo ve con Distini 2 y con Distini 2, no sé por qué. Pero no lo veía tan fluido en la pantalla, sí. Pero otro juego... Sí, lo he visto que funciona bien. Así que mira, Logan está aquí arriba. Así que decime si va fluido o bien, de todas formas... Que es obra de la garra viperina. Encuentra su templo bajo las arenas del desierto y hallarás la fuente de su maldición. Ah... O sea, mismo solo nos tenemos que ir, básicamente. Básicamente... Mira... Destruir el altar de la serpiente en el tiempo de la guerra vipera. O sea, nos tenemos que ir también para buscar... La pieza eso... Bajo el valle de las serpientes. Vale, vale. Esto viene de los... Dos misiones, una. Dos misiones, una. Y eso... Decime si el juego va abierto. Como yo también me voy a dar cuenta cuando... Cuando edite el vídeo. A ver si el juego va fluido o no va fluido. Que yo creo que sí. Debería ir fluido, o sea... Mi serie de vídeos y ponerlo a esa... No tiene que... Mucho... Que afectarle a... La fluida del juego, pero... No sé qué pasa, que creo que... CURDISTINI 2 no... No vivo muy fluido. Y eso no... No lo sé. No entiendo por qué. En fin, vamos allá. Mira... Ciudad perdida. Vamos allá a Oasis, lejano. Es que no me acuerdo exactamente, no estaba... Bueno, pero me imagino yo que tiene que estar por... Una salida de Oasis, lejano. Así que vamos a buscarlo. Perdón, es que es el tipo que no juega el juego. Hace tiempo que no juega el juego. Y ahora toca buscar... La zona esta nueva. Que no sé por qué está de noche ahora. No se ve un carajo. No se ve un cubit de gusano. Aquí entro, ya hemos entrado ya. Y no me... Y no me acerré a si entro otra vez. No quiero. Quiero... Explorar nueva zona. Quiero buscar esta... La valle esa de las serpientes. Así que vamos a buscarlo. A ver si lo encuentro rápido. Cuidado. Uy, 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 uy. Cuidado. Casi me matan. A ver, espada. Esto está... Vale. Yo me estoy acordando ya de... Esmeralda, vale. Vale, voy ahí pegado a las paredes A ver si encuentro la nueva zona Entrada a la ciudad perdida Uy, 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 espera Espera, espera un segundo Espera, ahí vino Identificación Guarda, son mí No me debió estar para No debí estar apuñadura Espera un segundo Busca en templo de Gara Vípera La Gara Vípera está aquí No, Valle de la Serpiente No sé, no sé, no sé Valle de Serpiente Y a Valle de Serpiente no le está Tenemos que seguir investigando Ataque Uco Bienvenido a Jota, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Me alegro de verte por aquí ¿Cómo estás, hombre? Aquí estamos de nuevo con Diablo 2 A ver ¿Y te gusta la nueva pantalla que puse? Venga, yo tengo bloqueado esto El transportador este Yo lo tengo bloqueado Espada de Cristo Aquí hay un tesoro Un tesoro, pero Con bichos al lado Y más bichos por aquí ¡Valle de Serpiente! ¡Valle de Serpiente! estos segmentos incluso me lo he hecho ya, el ojo, ojo por ahí y ojo por acá cuidado en las noches todos los gatos son pardos o sea que lo me está refiriendo que los enemigos son más más difíciles por lo que estoy viendo por la noche no tiene mucho que ver con por lo menos este juego nada que ver con la dificultad porque los enemigos son igual de duos, lo único que no se ve un carajo verdad que me cudo un poco tengo esto pero es que estoy mirinado ¿y el veneno esto no se pasa o qué? ¿y esto? ¿qué coño? ¿no se pasa el veneno o qué? ahora lo que tal lo de la hostia lo que tal lo vale, salgo por aquí ¿esto qué es? torre de fuego venga, aterrión una torre a espadazo limpio la espada esta lo tengo que quede más de más desplosada vale poción guada nos añadí esto, sí seis horas y media después vale, ahí hubo por aquí a ver, a ver, a ver que hay una salida vaya de la serpiente lo que estaba buscando esto es lo que estaba buscando y creo que la mamuga es esta de aquí abajo a ver, eso no son de chiquitito encerrado, ¿no? o hay más hay aquí un cadáver si, no hay nada más por aquí y aquí abajo, ¿qué hay? a ver, ¿esto qué es? tiempo de guerra es de espigar aquí no hay otro objetivo y aquí abajo, ¿qué hay? nada por lo que veo, nada no, no hay nada venga, dentro del templo salta ¿eh? como que yo bastos, dos no sé por qué salta eso no sé por qué salta eso aquí nunca brilla el sol desde que banea baneame a mí mismo porque no sé por qué me sale eso tiene que ser dos muñecos tiene que banea eso para que no me salga eso una estrella ah, vale, 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 vale ah, que conseguiste una estrella ah, que conseguiste cinco puntos de eso vale, vale vale, entonces no entonces si es de eso lo dejo mira, la momia la momia con puerto a serpiente se la manda oye, qué guapo el diseño de estos bichos por cierto me gusta, me gusta ahí vino otro pegamino de identificación mandoble a ver, mandoble este mandoble este creo que tengo más potente que es vale tenemos uno sale por aquí y otro por allá salió un estrella y si la pillas te dan sí, sí eso sí lo sé sí lo sé pero no no sabía por qué salía mi mi comentario con mi nombre y todo eso sí que me quedé así mosqueado pero si es por eso da un hueco ostras ostras pero ¿quién sale de...? quédate aquí a la puerta la hostia casi me me fuminan aquí osla y eso le pego un una patada a un jagón y al dios me saco pago joda está bien venenado por la cara ok en fin hay cosas que no entiendo aquí tenemos la salida vale nivel 2 pero no mientes a ver no me interesa si me interesa pero primero quiero explorar todo esto ostras espérate que me empece ma ahí viene otro poseo de aguante vale a ver ahí viene otro no ahí viene unos cuantos bien vale hago por aquí por aquí no hay nada no hay nada cuidado cuidado y el mono no no mientes vale aquí no hay salida ya hemos mirado aquí y por aquí y por aquí abajo creo que hay ya decía yo aquí había oro a mi me gusta se ve bien el juego y los avataes y los avataes no molestan por eso lo hice así por eso lo hice así porque que ya se ha parado todo así así me gusta más porque tengo la hueca separada de la pantalla del juego así se ve el juego completo los muñecos abajo que tampoco no molestan para nada incluso los comentarios debajo mía y todo es que está bien lo que hice la verdad que me gustó un montón cuando lo hice el otro día y tenía ganas de hacer un clip y probarlo tenía ganas de hacer un clip o sea que los muñecos me difíciles un montón porque una de las cosas que me molestaba antes era la hueca misma porque había cosas por ejemplo esto antes no lo veías bien porque estaba estaba mi hueca o sea estaba mi cara en medio y eso no me gustaba nada y ahora estáis viendo perfectamente todo y eso es una cosa que me encanta quería que te diga me encanta y encima que conseguí un break este de movimiento y tal que así se ve un poco así de movimiento no es tan flojo o sea no es una imagen y ya está y también los comentarios los puse fijo que se está manteniendo fijo y lo y lo actualicé un poco un poco personalizado como como se está viendo y que quiero que te diga se me quedó del lujo del lujo 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 me gustó mucho se va a hablar vale ahora me voy a concentrar en el juego porque me están aquí vale vale aléjate un poco vale efe si coge posee claro mejor se me puso aquí directamente vamos a mejorar teóricas y esto también no se veía antes y ahora sí se ve así que de lujo y no funciona mano como que no funciona mano no funciona mano a que te refieres con eso a j el mano que es de los avatares hola y adiós hola y adiós hola como estamos bienvenido me lo llevo mucho de vete por aquí cloles si si os ha llegado jeje aquí viene la red de los cloles otra cosa que que antes vosotros no veáis bien esto la vitalidad y tal ahora si os veis bien y eso es una cosa que me encanta de lo alto que hice la fuerza y aquí la habilidad principal que estoy utilizando yo es con dos armas ¿no? que no lo veo busca pociones huyido listo mira voy a marcar la espada porque estamos utilizando y me gustan las espadas estoy huyendo serpientes por aquí hay serpientes por aquí y saca esto que coño es estoy huyendo más serpientes por aquí cerca vale ya hemos terminado con la primera el primer piso ahora toca el segundo a ver cuantos pisos son también aquí entro tengo que desplosar a ver cómo es estoy harta de la serpiente tengo que desplosar una serpiente una serpiente un harta más buscar dar puñadoras esas dos cosas tienen que estar aquí dentro creo no sé no sé si alta es que tengo que desplosar fue en el valle ostras tú no 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 es que no tiene pociones a mano mierda es que no tiene pociones a mano dos mil años más tarde a ver a ver corre 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 no conseguí el ovo pero por lo menos hice esto venga joder joder a ver ahora todo el ovo mío vale esto que dije enorme mmm guarda inventario para mantener bonos ovo extra vale 19% de ovo extra de un monstruo me gusta me gusta me gusta eso lo único que me voy a la ciudad otra vez porque creo que quiero resucitar a la compañía a ver botas pesadas poción no tengo ni un pergamino ahora para desificar para mirar esto bien o botas ya me debemos ya a ver esto que ostras una lampa me alegra saber que el sol brille una vez más anda y ahora está dentro del sol por ahí que curiosa es por lo menos un poco de iluminación por ahí nunca viene de más que posee este es el ataque a ver hablo con ah este es el ataque vale 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 este es el ataque que te llevo con pe hablo con gente del vale de la ciudad básicamente hay ya cosi a ver amuleto de la víbora de tanto que me los encuentro ya me sé algunos nombres de de cabeza aún no voy ya todos sabes de cabeza no espera un segundo espera que me estoy haciendo un lío porque utiliza el bastón eléctrico para regalar el bastón pero es esto el amuleto ah vale 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 yo quería que es una puñadura no parece un adorno eso bastón y ya tenemos el bastón ya tenemos el bastón que estamos buscando ahora con donan ok ahora lo podemos mover ahora con donan vale en contra la tumba de esta o sea esto necesito el bastón para ese básicamente y está esto del medio odio el mapa este lo odio tío está para mala vista que y si tío a ver nada yo quería que me iba a topar aquí con un bostro difícil aunque estos me mataron pero quería que me iba a corto un jefe aquí pero no ok vale 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 más corto que yo quería que iba a ser la mamora esta y por fin de día hay malos excelente tienes la vara del bastón horádrico llévala a la tumba de tal raza una vez en la tumba busca la cámara que tiene en el suelo el círculo de los siete símbolos sitúa el bastón en el receptáculo que encontrarás allí así abrirás el pasaje secreto a la cámara funeraria de tal raza pero prepárate para luchar probablemente tendrás que matar a tal raza para destruir a baal bueno si hay algo que lo está poniendo cada vez más nervioso deberías intentar hablar de nuevo con él si sigue sin confiar en ti ponte a prueba un poco más presiento que su respeto hacia ti va aumentando vale otra otra misión antes de ir a la tumba sí señor vamos a hacerlo y a ver vamos a venir bien no esto no es lo que quería esto lo voy a vender y bueno dejamos este capítulo por aquí espero que les haya gustado si se suscribe y deja un buen like que se agradece recuerda que te he editado mis redes sociales abajo en la serie de inscripción y nada más nos vemos en la próxima chao a cuidarse y nada más